Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos, la adversidad, desafiamos también mil tempestades, para poder vivir un madrigal. ¡Ya! ¿Y a poco no le gustaría volver a ver a su enamorado? ¡No, le hice así! ¿Verdad que no te tiré? No, señor, casi me rompo la... Yo ya le aclaré a Alonso Peña, ¿con Alonso Peña? ¿Puedes decir cómo contacto a Alonso Peñalpiel? Peñalbert, ¿de dónde lo sacaron? ¿De qué diccionario? Fue un día muy provechoso. No, siéntese acá. Pasa, está abierto. No está abierto, pero ya pasé. Pues si tanto la quiere y no la deje escapar. Vamos a cortar porque se levantó el collarín a Alonso. ¿Ya lo vieron? No, son sus pelos. De menos, ya con esto ya no se van a meter los ganados de los cascabeles. No, los ganados. No, el ganado. Espérame, se me va este pedo. De menos, con esto ya no se van a meter el ganado de los cascabeles. ¡Maitro! De menos, por acá ya no se va a meter el venado. El venado. El ganado. A la siguiente le puedo dar el piedrazo a él. Como que no se quise salir. Pero ahorita la sacamos. Valentina viene a hablar... No, pero... ¿Valentina quiere hablar con Lucero? ¿Qué es eso? Sí, le quedé marca mi celular. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal con Germán y sus drogas que lo destruyeron? Dice, Valentina viene a hablar con Lucero. Vete de aquí. Fuera de aquí. ¿Y si no has trabajado en tu proyecto como arquitecto? En tu profesión. ¿En tu qué? ¿Y qué dije? En tu proyecto. Si quieres ya no te muerdo. Rosendo. Mi hijo nunca debe enterarse. Ok. Sabino. 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 La cambre tiene en Pantienza. Tanto. Cuatro. Los está arrasando con todos, ¿eh? Está desatada mi madre, ¿eh? Ajá. Cuatro. Echando un mano a mano con Ibarra. No. No. No se te olvide, muchacha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, padre? Me ofendé porque me dice eso. ¿Es que está tan bonito que parece un mujer? ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? Ay, sí. Cuatro. Cuatro. ¿Desde dónde? De este parlamento. Desde donde era, hombre. O sea, ya estaba... Ya estaba. ¡Ay! Oye, qué grito me aventé. ¿Cómo quedó bien, sí? Qué puñal se vio, Horacio. Cuatro. Ay, lo bueno es que no grite hacían. ¡Ay! ¡Qué susto! Ya me pasé del otro lado. En dónde los de acá. Cuatro, tres. Listo, Lalo. Horacio. Ay, Dios. ¡Qué susto, Lalo, perro! ¡Ay, qué cagón! ¡De verdad, este mal parado! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Vá, déjase! ¿Qué te queda? ¡No, no, de pedo! ¡Vá, te ibas a quedar acá! ¿A dónde vas a esconderte ahí? ¡Cállase! ¡Cobarde! ¡No, manches! ¡Me van a ventar los jarrones! ¡Ay! ¡De todo gusto, patrona! ¡Padilla! ¡Gárala, gárala, gárala! ¡Gárala, gárala, gárala! ¡Bien! ¡Bien, Lucero! ¡Bien, valiente, mi amor! ¡Bien! Estoy lleno. ¡Haz con esto! Ok, toma de protección. ¡Sóla la extrema! ¡Sóla la extrema! ¡Vamos! ¡Sóla la extrema! ¡Vamos! ¡ runter! ¡Sóla el instrumento! ¡Bien! ¡Chatos! ¡Y acúbergischer! ¡Bien! 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 Uy, chingao Póngalo para Blupay, chicos De aquí no te largas hasta que no me digas ¿Qué tienes que ver con Oscar Ampudia? Afuera del colchón, perfecto, Sergio Si trataba de tirarle afuera, latinaste perfecto Ay, perdón, es que no se la di Ay, no, es que sentí horrible Ay, perdón ¡Ya estaba! ¡Era estuvo horrible! ¡Fuerte! Ay, te pegué espantoso la primera No, la primera es... ¿Qué es eso? Perdón Está bien, está bien, que fue el apretador, está bien Pero no le contó cómo me coqueteé Y la de veces que ha ido a buscarme Ay, perdón No le saques Ay, perdón, ya está bien, ya está bien Tranquilo Miracle Hay que no... ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando ¡Te capacito! ¡No vayas a hacer una locura! ¡Hija! Todo está bien, pero creo que no entraste a tu cama ¿Ah, fue nuestro olor? Perdónenos Actores 10, técnicos 4 Regresen el brazo, por favor ¡Ilumina! ¡Me quemaste con el café! ¡Me quemaste con el teclado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.